El peligro de propagación que hoy no somete el nuevo coronavirus, las Fuerzas Armadas Revolucionarias protegen a sus oficiales, soldados y trabajadores civiles. En esta unidad de infantería de la región militar Villa Clara, cada día se aplica el plan de enfrentamiento para la detección y control de la enfermedad. Nosotros hemos aplicado aquí a la unidad militar las pesquisas activas, que pueden ser activas o pasivas. Nosotros salimos con el personal sanitario también, los sanitarios mayores y militares, hacia las pequeñas unidades, o sea, hacia las compañías, donde están los efectivos. A estos pacientes se les hace termometría, se les da aquí, aprovechamos y se les da la charla educativa a nivel de compañía para un mejor entendimiento de ellos y comprensión de la situación de enfermedad que estamos presentando. Y también hemos adoptado otras medidas sobre la colocación de los puntos de hipoclorito de sodio, importante para el lavado de las manos. Y a pesar de la amenaza inminente de este virus, los jóvenes soldados continúan cumpliendo los programas de preparación combativa definidos para esta etapa. A pesar de todas las medidas que estamos tomando, nosotros no hemos parado en ningún momento lo que vienen siendo las clases y la preparación combativa del personal. Estamos también tomando las medidas pertinentes para evitar la propagación de la COVID-19. Y además, nosotros aquí, los jóvenes que estamos presentando el servicio militar, una de las medidas que se tomó fue la limitación de lo que viene siendo el pase y además la visita de padres. Y nosotros lo hemos entendido porque eso es una medida para evitar la propagación del exterior. Y nosotros estamos convencidos, estamos seguros de que nuestra familia está bien. En el marco del 59 aniversario de la fundación del ejército central por el comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque, les fue entregado el carnet de la Unión de Jóvenes Comunistas a un grupo de soldados en homenaje también a la creación de la organización juvenil. Desde Villa Clara, Sandra Cristina, Sistema Informativo de la Televisión Juvenil.